A ver que esté, con permiso, hazte pa' allá, ¿eh? No, este le vale roya, ¿eh? Se llama Gato, Ples se los presento. Bueno, ¿qué onda Ples? ¿Cómo están? Mi nombre es David Rivas y bienvenidos a un nuevo, a un nuevo video. Como ya vieron en el título, hoy les tengo, ¿no es chisme? Ay, ay, no. Me agarro otra cosa para no detener juguetes. Bueno, el caso es que necesito platicarle algo, prácticamente cambié muchas cosas de mi vida y entre ellas me vine a vivir a otro lugar, a otra ciudad. Estoy en México todavía, pero ando viviendo en otra parte. Entonces, les quiero platicar, pero quiero salir de aquí, la neta, pues para platicarles fuera. Probablemente en el título ya puse dónde vivo y si no, pues ahorita les cuento dónde estoy viviendo. Pero, primeramente, no me voy despertando. Parece que me voy despertando, pero no. Son las nueve de la mañana, nueve y media. Saqué la basura de la casa y fui a dejar a mi novia su trabajo. Entonces, no me voy despertando. Ahorita voy a hacer qué hacer, voy a lavar los platos lo más rápido que pueda y me acompañan. Vamos a salir un poquito a no sé dónde. Vamos a caminar un ratillo. Así que sigan viendo players. Qué gusto me va a grabar, la verdad. Y aquí, mi compa gato, ando entretenido. Amigos, pues ya salimos. Ya venimos caminando, pero vamos a ponernos en un lugar cómodo. Vamos a sentarnos en alguna parte para hablar un ratillo. No voy a hablar mucho nomás para explicar qué show. Les voy a enseñar un poquito de tomos aquí de la ciudad. Siga. Para que se vea un ligero quemón. Pues vamos. Para que no se aburran. Agarraron a mi compa. Para que se den una idea, era. Ahí se reciba, chifles. A ver, ¿para acá qué hay? La neta, no me acuerdo. Tengo que caminar. Ok, amigos. Llegamos a un parque. La neta, no sé cómo se llama el parque. Pero, pues aquí andamos. Les decía. Pues estoy en la ciudad de Nogales. Otra vez. Hace como dos años. Les había subido un video. Que viví aquí, pues. Y les grabé como tres videos. Cuando viví a este lado. Pero, pues ya no subí. Entonces, ya tengo prácticamente tres meses viviendo aquí. Por eso no había subido video nuevo. Porque me está instalando. Por cosas así. Entonces, realmente no sé si se escuche bien. Porque pasan un chorro de carros. Tengo unos videos planeados ahí para subir. Pero por cuestiones de tiempo. De organización y cosas así. Pues no los he grabado. Pero van a estar algo bien, Fles. Así que, muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por esperar videos. Por la gente que se suscribió. Durante el periodo donde no subí videos. Muchas gracias, la neta. Y hay gente que sigue viendo los videos. Así que, pues les agradezco un montón. Y los comentarios, más que nada. Este video se llama. De que voy a vivir aquí en Nogales. Y en el video anterior. Me preguntaban que si como vivía. La inseguridad y cosas así. Entonces, si quieren saber cosas de la ciudad. Pues pueden ponerme en los comentarios. De este video. Y yo los voy a responder en el siguiente video. Si tienen alguna duda. Si no son de aquí en Nogales. Si tienen pensado venir a vivir aquí. O tienen pensado visitar. O cosas así. Pónganme en los comentarios las preguntas que quieran saber. Y yo se las voy a estar respondiendo. Fles. Pues este video nomás es para decirles eso. Pues donde vivo y todo eso. Tenía pensado grabarles otras tomas. De aquí de la ciudad. Mientras decía algo. Pero pues no se va a poder. Como vuelvo a decir. Pues cuestiones de tiempo. Pero. Cuando tenga chance. Lo voy a hacer. Hay partes donde está más o menos. Bien. Y le voy a grabar. Pues y cosas icónicas de aquí. Como el Monovish. Como a lo mejor algún restaurante. O cosas así. Pero por el momento. Ples. Confórmense con este. Lindo parquecillo. Ples. Espero que se escuche el video para empezar. Ah. Y les iba a decir. Si me bañé y todo. No. Pero me veo jodidón. Porque andaba enfermo. Bueno. Andaba enfermo. Apenas voy a salir de la gripa. O voy a entrar. Ya ni sé. Está haciendo frío. Y. Y pues. Y pues un saludo a toda la gente. Pues muchas gracias. Les vuelvo a decir. Les vuelvo a comentar. Si les gustó el video. Pues comenten. Denle like. Y. Y si les interesaba. Cómo estoy. Dónde estoy. Qué estoy haciendo. Pues. Este video es para eso. Así que. Nos vemos en el próximo video. Espero y sea. Mañana pasado. Bye. Le fui por unas croquetas para el gato. Porque no me estaba dejando en paz en la mañana. Resulta que le acabaron. Hace como siete días. No mentira. Se le acabaron. Y no había desayunado. Pobre. Pues. Bueno. Ya vengo caminando para la casa. Ya casi llego de hecho. Nomás para decirles que. 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 Que les iba a decir. Ya me olvido. Si hay gente de. De Nogales. Que ve este video. Y quiere. Quieren. Colaborar conmigo. Jalo la neta. La neta que jalo. Es todo por lo. Lo que tenía que decir. Entonces. Nos vemos. Al rato. Chau.